Aguilar, hermano de Adela, quisiera estar presente en esta reta de su yo, por obligación, y pido mil gracias por todo... Doy mil gracias. Pido mil gracias por todo esto, ¿cómo se puede decir? A ver, ayúdame. Lo que tú quieras, lo que tú sientes, chica. Claro, hubiera querido estar presente, pero mi enfermedad me... Me obliga a no poder estar. No, mi enfermedad no, no poder... No permite estar al lado de ustedes en este sentido de agradecimientos por los pesas que ustedes me dan, a mi persona, a la persona de mis señores, mi familia. Gracias, mil gracias a ustedes, hermanos, por todo esto, presentes que han hecho a mi persona. ¿Y qué quieres decir de Adela? Adela... ¿Qué quieres decir de tu hermana? Te fuiste, hermana. Te fuiste, hermana. Hermana... Se ha ido tanto lo que le he esperado, tanto que nos hemos criado, los dos años, que hemos estado los dos juntos, cuánto lo siento que se le ha ido, mi hermana, ahora mía. Después de 90 años, nos hemos separado, y hasta ahora lo siento mucho, y lo extraño, va a extrañarlo toda la vida. Estoy con 92, 93 años, y no he podido estar al lado de ellos por estos motivos. Muy bien.